Desde esta casa y en los 71 años de la historia del núcleo de Loja, mantenemos vivo el ideario de cultura y libertad legado por el maestro Benjamín Carrión, porque nos guía con este principio filosófico para señalar nuestra razón de ser y seguimos trabajando para lograr rectificar los itinerarios de la patria, porque la cultura reorienta nuestro compromiso social, fortalece nuestros valores, aclara nuestra visión del mundo y nuestra actitud ante la vida. Sólo la cultura nos permite enfrentar los problemas y los vicios sociales que corrompen y enfrentar las voluntades oscuras que nos venden. La cultura es el único camino para generar una ruptura, para generar una ruptura en una sociedad cosificada y consumista, para lograr una ruptura en una sociedad secuestrada por los valores imperantes del neoliberalismo. Nuestro fundador nos enseñó que entre el griterío confuso tenemos que presentar oído atento a las voces buenas, aquellas voces que no siempre son escuchadas, a la voz alentadora que nos llama a la defensa, a la voz valiente que denuncia nuestras lepras, a la voz orientadora que señala los caminos, a la voz profética que formula el ideal. Y esa voz que plasmó en los creadores de la Nueva América, esa voz es la que tiene que dar su mensaje en nuestra casa, en esta casa que camina junto a nuestro pueblo por su reivindicación y por su historia. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!